El cuento más bonito del mundo El cuento más bonito del mundo Por favor, don Alfredo, como futuro suegro, preferiría que entre usted y yo no valieran los títulos ¿Y cómo debería llamar yo a mi futuro esposo? Con señor bastará Tiene usted una casa muy bonita, conde Montalvo Cierto, es la mansión de invierno ¿Viviremos aquí después de la boda? No, nos trasladaremos al monte, a la finca Montalvo, herencia de mi padre Hasta doce generaciones de mi familia han vivido allí ¿En la montaña? Sí Pero aquí en la villa yo tomo mis clases en el conservatorio No te harán falta ese tipo de cosas Qué típico de mujeres, ¿verdad, don Alfredo? Una mujer debe cuidar de sus hijos y de su hogar La finca será un lugar maravilloso para criarlos Yo mismo me cría allí Y miren, aquí estoy La princesa estaba desolada ante su inminente y fatal destino Pero entonces, ocupó algo Algo que cambiaría su vida para siempre ¿Por qué lloras, señorita? ¿Quién diablos es usted? Lo siento, parecía que necesitaba ayuda No necesito ayuda, y mucho menos la suya Vaya, no sabía que los de su posición también sufrían Qué grosero que es usted Siempre han sido ustedes muy fáciles de ofender Necesita, tal vez, un poco de compañía Un mal día, ¿eh? Yo ya te he visto antes Eres la prometida del señor conde ¿Cómo lo sabes? Porque el conde coge gente para... Que trabajen en sus campos Y yo voy a menudo a la mansión Trabajo para él Llevándole mensajes de los campesinos que viven ahí Te vi el día que llegaste Sería difícil no recordarte Vaya, parece que he conseguido animarte Alex María ¿Tengo que besarla o algo? No ¿Puede este humilde campesino Ofrecerse a mostrarle nuestro pequeño pueblo A una bella dama? Yo no sé si debería Vamos Será divertido No muerdo Bueno Parece que contra usted no tengo otra elección El príncipe azul la llevó a todos los rincones del reino Anduvieron y anduvieron durante días Conociendo lugares nuevos y mágicos Y entonces Surgió el amor ¿Qué estamos haciendo, Alex? ¿A qué te refieres? Porque estoy comprometida Esto no puede salir bien Tranquila Conozco perfectamente tus obligaciones Pero yo te quiero Y sé que alguien como tú no puede casarse con ese maldito conde Así que voy a sacarte de todo esto Es precioso, Alex Pero tú no puedes permitírtelo Es para ti ¿Y qué pasó, Oela? Por desgracia pequeña No todo en la vida es de color de rosa El malvado príncipe contó al rey La moría entre la princesa y el príncipe azul El rey enfureció Y mandó al príncipe azul Alexei 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 coagüey Coagüey Aquí estoy más triste Espera, hombre, espera El príncipe azul no podía irse Sin ver a la princesa por última vez Alexei ¿Qué haces aquí? ¿Si te vieron? Te dije que te sacaría de todo esto. Y he vuelto para cumplirlo. Pero ¿y si nos descubren? ¿No podría vivir si te pasara algo? No lo harán. Llevo mucho tiempo por aquí. Y sé perfectamente cómo entrar y salir sin que nos vean. Ven conmigo, María. Alex, te quiero. Y yo a ti. ¿Y se fue con él? Sí. Sí, se fueron muy lejos, muy lejos. Y fueron felices y comieron perdices. ¿Pero aún estáis levantadas? La abuela me estaba contando un cuento. ¿Un cuento? Sí, el más bonito del mundo. Venga, cariño. Ahora a dormir, ¿vale? No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es simplemente lo que más? Ya nunca. No, no. Gracias por ver el video.